San Mateo capítulo 11 versículo 11 y si lo tienen pueden decir amén de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo eres aquel Elías que había de venir el que tiene oídos para oír oiga mas a que compararé a esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene y viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo republicanos y pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos vamos a cantar esta canción hermanos antes de sentarnos te quiero Señor te quiero gloria a Dios gloria al Señor gloria al Señor gloria a Dios pueden tomar asiento muchachos tengan la amabilidad voy a rogar la atención de ustedes por favor amén gloria al Señor quiero muchachos que hablemos un poquito de tenerla clara amén tenerla muy clara con Dios estamos viendo tiempos bastante difíciles en que podemos ser confundidos y es muy muy importante tenerla muy clara amén a quien le estamos sirviendo nosotros para quien hacemos lo que hacemos amén gloria al Señor Jesús gloria a Dios Dios se le presenta a Moisés y le hace una propuesta Moisés te voy a bendecir tengo una tierra para usted que fluye en leche y miel voy a hacer con usted cosas extraordinarias le pone el proyecto va a sacar a mi pueblo Israel de Egipto pero mientras Dios habla Moisés lo ve y Moisés no tiene tanto el oído en lo que en la propuesta de Dios sino que tiene sus ojos puestos en él y cuando ya Moisés puede hablar le dice bueno Señor todo está bien la tierra que fluye leche y miel y todos los milagros que va a hacer todo está bien pero una cosa usted va con nosotros tú vas con nosotros porque lo más importante no es la tierra que fluye leche y miel ni los milagros que va a hacer por ahí lo más importante es que vayas tú muchachos lo más importante es que esté el Señor si tu presencia ir con nosotros amén si usted está esto tiene sentido si él está si él no está es mejor no dar un paso así las cosas sean tan bonitas que él esté es fundamental que el Señor esté Dios como que da un paso hacia atrás este Moisés le interesó más yo que las cosas mías amén Dios le presenta a Salomón y le dice Salomón te voy a dar lo que pidas lo que pidas es tuyo y Salomón en vez de pedir vestirse de oro muchas cosas para así Señor deme sabiduría para guiarle a su pueblo y fueron personas que le llegaron a Dios donde era Dios por cuanto has pedido sabiduría y no pediste para ti riqueza y honra entonces te lo voy a añadir riqueza y honra amén hombre del corazón de Dios como David no que Dios lo ofrentió y le dijo vos no me vas a hacer la casa mía vos no hermano eso es bravo que Dios lo despache a uno así me la va a hacer tu hijo Salomón pero vos no y David es tan tremendo que fueron de Salomón y le digo vea Salomón Dios no me dejó hacerle su casa que era lo que yo una de las cosas que yo más he querido pero bueno aunque no puedo hacer la casa Salomón pero de mi tesoro ya tengo el oro para que hagan las mesas tengo la plata para que hagan los utensilios o sea no me dejó pero de alguna manera me le meto eso es tenerla muy clara quien es Dios el que merece toda la gloria esta noche toda la honra toda la alabanza todo el amor apláudalo fuerte por favor amén amén algunos perdóname este término pero no te comas de cuentos a mi me dice mucho y Juan Carlos como Dios lo usa y yo le digo la verdad yo recibo eso con con halago para mi es una bendición pero es una responsabilidad muy grande pero cuando voy al secreto del Señor digo Señor yo no solamente quiero que usted me use yo quiero que usted viva en mi no que me use sino que usted esté metido en mi gloria a Dios que yo no me acostumbre a ser evangélico que no me acostumbre a ser pastor no que sea pastor que sea evangélico todos los días porque Israel se acostumbró a Dios tanto que ya no lo vivían se acostumbraron a Dios Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto y ellos cantaron después de que Dios les abrió el mar rojo cantaron y glorificaban a Dios que milagro hermanos al otro lado danzaban y cantaban pero cuando van pasando el tiempo los días ya se acostumbraron a la nube se acostumbraron a la columna de fuego ya fue se les volvió una costumbre tanto que ya no la valoraban hay cosas hermanos que aunque van pasando los tiempos los años ya como que ah pues pues ahí está Dios y nos vamos como acostumbrando a Dios y yo quiero rogarles a ustedes muchachos en el nombre del Señor esta noche no por nada en la vida ignoremos al Señor que bueno que todos los días al abrir nuestros ojos nos demos cuenta que Él está ahí que Él está ahí y gloria al Señor y que y que merece todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza se acostumbraron ya ya no los sorprendía oiga hermanos salieron como 600 mil donde te encontramos una sombrilla para 600 mil personas eso tuvo que haber sido una nube una cosa majestuosa uy hermano Dios hace cosas tan maravillosas el estadio más grande del mundo me parece que le caben póngale 100 mil pues y no lo hay bajo techo estamos hablando de 600 mil personas ahora los estadios bajo techo que son son maravillas del mundo hermano que le quepan 100 mil personas no alcanza a moverse de ahí Dios a su pueblo le puso una nube que para donde se movía el pueblo se movía la nube díganme muchachos y no tenemos un Dios grande y poderoso yo lo yo lo yo lo con él y yo le digo oiga señor ustedes ponen unas por uno hacerse de nube para que a su pueblo no le diese el sol en el desierto de noche se ponían columnas de fuego donde te encontramos una linterna para alumbrar a 600 mil eso solamente lo hace él 600 mil los alumbraba le daba calor de noche los guiaba y hermano Dios hace unas cosas por uno pero Islael se fue acostumbrando tanto que andaba con ellos que ya ah pues ahí está la nube ahí está ahí está la columna de fuego ya ya como que Dios no igual démonos hermanos de que de que de que vivamos una vida cristiana de costumbres el culto entonces ya me he visto como sea voy a la hora que sea porque pues es el culto porque ya me acostumbré David decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos porque es mejor un día en sus atrios que mil fuera él entra por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros pero uno se va acostumbrando aleluya entonces ya canto de cualquier manera hecho cualquier peso de ofrenda porque pues ya es costumbre ofrenda se me va volviendo una costumbre entonces que Dios nos ayude a que no perdamos la sensibilidad oye hermano estar en un culto estar ahí sentado es algo muy grande porque nos sacó de lugares cenagosos y nos ha hecho príncipe de su pueblo y nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo ¿alguien si cree que estar aquí es algo muy grande? ¿alguien si cree que estar aquí es un privilegio enorme? apláudalo por favor un momento glorifíquelo exáltelo aleluya yo te voy a pedir un favor yo te voy a pedir un favor asomate y mira la nube y que eso te sorprenda uy señor usted está aquí conmigo uy tienes que caminar y ver la columna de fuego y decir uy señor gracias no ignorar los milagros que Dios viene haciendo cada día yo era pastor en Pailarriba tenía como cinco creyentes y entre ellas una hermanita la hermana Marlene me decía pastor Juan Carlos robar es pecado le dije claro hermana Marlene una señora pero era muy inocente una paisita claro hermana Marlene robar es pecado y decía ay mi pastor que pena yo he robado contame hermana Marlene y me sentaba yo con ella dijo pastor mira es que vos sos mi pastor y yo a veces veo que ustedes duro hasta para la comidita somos apenas cinco como nueve con ustedes cuatro o diez con ustedes cinco hijos yo noto que mi pastor pues para su sostenimiento pastor vos si has visto esa carne que yo te traigo si claro mi madre mi madre hace el mercado y yo me robo la mitad de esa carne para traerla a mi pastor y me traía la mitad de un jabón el jabón de su casa lo partía por la mitad porque no estaba acostumbrada a ser cristiana era cristiana y me traía una chupita un poquito de fa y me traía en un pote dicen acá un maíz cocido para echarle leche y todo eso y yo cuando la oía decía hermana Dios te va a perdonar hay que ser cristianos todos los días ser no acostumbrarme no ser hoy es un nuevo día para alabar a Dios hoy es una nueva noche para decir gracias hoy puedo levantar mis manos y decirle Señor Tú eres santo Tú eres bueno Tú eres grande no hay nadie como Tú no hay obras que igualen tus obras aleluya ella me trae unos limoncitos a mí entonces una vez estábamos un 25 de diciembre ya y ya miré mi mujer Cariceria Juan Carlos es que no vamos es que no vamos a estrenar o qué yo le dije ya mi que más estreno que tenemos hoy mi hijo no lo he visto le dije misericordia la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana sus misericordias son nuevas cada mañana cada mañana son nuevas sus misericordias fresca mija ya no estrenamos el 24 del 25 ya que si Dios quiere que estrenemos pues fresca pero estemos felices el 30 de diciembre llegó un amigo mío que se llama Alberto Marí llegó ahí al pueblito donde yo era pastor me dijo Juan Carlos fíjate que aquí me bajó la policía en el retén que hay aquí en Paila Arriba a requisarme y me acordé que vos eras pastor aquí porque voy para donde el pastor Guillermo Cabezas aquí a Sevilla que también era muy amigo de él voy para donde Guillermito y me acordé me bajaron aquí en el retén de la policía y me acordé que vos eras pastor aquí así que vine a saludarte oiga le dije yo yo tenía nada más en la nevera hermano unos limones grandes me traía la mano entonces yo con esa actitud le dije Marí ¿y qué vas a tomar? me dijo Juan Carlitos quiero una limonada y yo lo que tenía era limones mucho Dios mucho Dios el que tenemos nosotros le hicimos una limonada bien cargada se la tomó contento me dijo bueno Juan Carlitos ya me voy dije listo Marí gracias por haberlo arrimado entonces me dijo le dije vení te acompaño aquí a la esquina para lo del bus y cuando nos paramos en la esquina me dijo Juanquita Dios lo bendiga y sacó un rollo de billetes y me lo metió aquí al bolsillo bueno él se subió en el bus y apenas subió en el bus yo llegué y de una no me hice esperar 600 mil pesos en esa época para comprar pintas de ropa todas las que quisiera yo nunca olvido ese detalle del Señor porque no me quiero acostumbrar a sus milagros los quiero vivir todos los días vivir a Dios todavía creo que él hace milagres iba saliendo Yamile mirá 600 ahora si Yamile hablo en lenguas vámonos empacamos vamos a Armenia estábamos cerca de Armenia vamos a a comprar el estreno el 31 en la mañana y me timbra el teléfono yo tenía un Nokia en la panela el 11 de cero un Nokia grandote y me sonó y él mismo lo recibí y un hermano de la Guajira me dijo hermano Juan Carlos yo soy de la Guajira hasta la tarde conocí allá en un retiro fíjate que me trasladaron aquí a Circasia a 10 minutos de Armenia y yo quiero que tú vengas y yo le dije hermano pues casualmente yo aquí me estoy vistiendo con mi esposa me dice vamos para Armenia y me dijo pues yo estoy a 10 minutos 15 minutos para que arrimes hermano yo llegué al hermano gerente de una electrificadora y me dijo Juan Carlito pues yo he tenido el sentido de darle esta bendición un paquete así un millón o sea que el 31 el negro con millón 600 no es la plata muchachos no, 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 no el detalle el detalle es él a los días me encontré al hermano Guillermo Cabeza mi pastor Juanquita Dios te bendiga en enero que hermano Guillermo Dios te bendiga ve ese Madrid Alberto Madrid que arrimó a tu casa tal y tal día sí, claro Madridcito arrimó dijo en la casa fíjate que llegó y al rato se puso a llorar y yo le dije Madrid ¿qué te pasó? ¿por qué lloras? y me dijo con lágrimas de los homies Guillermo Dios ama mucho de negro de Juan Carlos y le dije Madrid ¿por qué? dijo uy hermano ¿sabes qué Guillermo? yo tenía 60 mil pesos en este bolsillo y 600 mil en este los 600 mil eran míos por una vuelta y yo le iba a barraje negro 60 mil por hermano y me equivoqué y leí los 600 mil pesos hermano gloria a Dios puedo ver la nube no quiero ser un evangélico que ignore la nube que ignore su presencia porque Israel debajo de la nube ya hablaban mal la nube ahí y ellos ya ve pues vámonos para Egipto mira esto y la presencia de Dios ahí no sé por qué a mí no me usan no sé por qué yo tal cosa ve esto aquí aquí hay rosca y si tenés que meterte metete en la rosca de los que barren la iglesia metete esto también es para vos ya hablaban mal debajo de la nube hablaban mal porque ya no la columna de fuego ahí ya pecaban debajo de la nube y ya hablaban mal y no tenían temor porque ya se habían acostumbrado muchachos que no nos pase eso que cuando vamos a hablar que cuando vamos a actuar que cuando vamos ahí está Dios Él está aquí esta noche yo no sé si alguien lo siente lo cree pero Él está Él está que no ignoremos a Dios no es que ya me acostumbré a ser evangélico y pues perdónenme muchachos yo también tengo mi ropa jeans zapatillas y colores sí que me gusta pero hasta para ir a comprar la ropa me pongo a pensar esta ropa es para servirle al Señor hasta comprando la ropa hasta comprando mis zapatos pienso si son para el servicio a Dios para qué estudian ustedes cuál es el proyecto de vida de ustedes para qué alguien me dijo una vez me dijo no yo estoy estudiando para salir adelante porque el ministerio no es algo seguro y yo tengo que hacer lo mismo aparte por si y a mí me dolió el corazón dije no está bien enfocado claro que hay que estudiar pero pensando en servirle mejor al Señor ok dicen ustedes porque ahí está la nube ya no como se acostumbraron ya no se daban cuenta de aquellas cosas tan sencillas pero tan grandes y a veces van pasando los años y no como que vamos ignorando las cosas tan sencillas pero tan poderosas porque no se daban cuenta el milagro que Dios iba haciendo con los zapatos porque dígame usted hermano los que salieron con los zapatos siendo niños y iban creciendo y el zapato iba creciendo con el pie quien tiene esa marca de zapatos tener cuidado porque hay milagros que parecen que no son notables pero él los está haciendo cuarenta años no hay una marca no hay no hay no 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 cuarenta años con el mismo calzado cuarenta años no hay marca de ropa esa hermano cuarenta años con una camisa y que no se envejezca cuarenta años con el mismo vestido y no se envejeció Dios está haciendo un milagro hasta en tus zapatos Dios si le toca hacer un milagro en tu camisa lo hace también Dios está haciendo cosas por nosotros que ni siquiera nos damos cuenta hay que voltear a ver la nube no acostumbrarnos a ser evangélicos sino ser todos los días yo ya Dios me regaló mi casa ¿no? los hermanos molestando le dicen la casa blanca y yo ya me creo Obama también y a veces en vez de decirle Yamile le digo Michelle Aleluya Tengo un piso al cuarto de nosotros le hice un piso brillante negro al fin y baño grande y closet dentro del baño eso es mejor dicho y en estos días entré a bañarme ¿no? y tomé el jabón en mi mano ya el protege el antibacterial pero recordé la voz de mi madre llamándome cuando yo era un niño pocholo así me dice mi madre así me dicen en mi casa pocholo tomé el jabón vi el jabón vi el piso del baño donde iba ahora el churro y recordé la voz de mi madre pocholo anda a coger jabón ¿sabes con cuál jabón me bañaba? con el de lavar la loza príncipe o el jabón de perro ese era el jabón que nos bañábamos en mi casa y me tocaba recoger agüita en un balde y échamela con y un balde y me tocaba que dejar para mis dos hermanos no te las vas a gastar todas que ahí tiene que Vitor y Chiqui y cuando tomé ese jabón y vi el baño oí la voz de mi madre anda coge el jabón y ahora tenía un protege y tenía un baño y tenía un piso y me asomé a la nube ¿alguien puede ver la nube esta noche? alábelo por favor un momento por favor adóbelo ayúdenme el del piano aquí un momentico por favor yo fui enseñado a ser pastor me enseñaron a ser pastor mis ovejas mis primeras ovejas que tuve me enseñaron a ser pastor recibí siete creyentes en Togoromá Chocó a diez horas embarco yéndome de Buenaventura por el mar pacífico allá llegué a ser pastor yo por primera vez me la pasaba jugando bola con los peladitos me la pasaba jugando fútbol yo le conté que ya me lo iba y me llamaba y me decía Juan Carlos vos sos el pastor y ya es la hora de culto yo le dije verdad y tuve mis ovejas que me enseñaron a ser pastor el hermano Chevo un anciano que no sabía ni leer ni escribir pero hace treinta años era evangélico y yo les contaba ayer que a mi me gustaba ponerlo a predicar hermano Chevo predica vos y me gustaba porque era cortico porque a mitad de mensajes se ponía bravo y decía vean hermano tres dioses no pueden haber no porque si hubieran tres dioses no me habían salvado a mi yo era muy tomatrago muy mujeriego muy vulgar y si hubieran habido tres dioses eso había habido una discusión para salvarme a mi porque el uno hubiera dicho salvemos a Chevo el otro hubiera dicho no lo merece y el otro hubiera dicho esperemos unos días ve hermano eso había vuelto una confusión él es uno solito porque fue el único que pudo sacarme de donde yo estaba perdido y ahí ahí ya se ponía bravo ahí ya se enojaba y decía vean para terminar así que si aquí viene el hermano Reiner Galvis ahí me abariza porque usaba a los eminentes de nuestra iglesia si aquí viniera un ejemplo decía es un ejemplo nada más sé que no va a ser así es un ejemplo si aquí viniera el hermano Reiner Galvis a Togoromá y me abariza porque eso es un pueblo hermano que Jesucristo y los que vivamos allá pero tan hermoso mi señor que donde quiera que uno va hay un pueblo que sabe quien es Jesús de Nazaret dijo si viniera si viniera el hermano Reiner y me dijera un ejemplo ve Chevo Jesucristo no es Dios yo le diría ve hermano Reiner volvete para tu casa Jesucristo es el único Dios que hay si viniera el mismo el hermano el hermano todo y me dijera que Jesucristo no es Dios lo mando para su casa decía ve y decía con esto termino donde el mismo hermano Larsen se levantara de la tumba y viniera aquí a Togoromá y me dijera ve Chevo lo que te prediqué hace 70 años fue mentira Jesucristo no es Dios yo le diría ve Larsen volvé y morite Jesucristo es el único Dios que existe clara la tenía clara iba por la mañana al templo y esos eran sus mensajes hermanos uno antes de orar debe cepillarse le decía a los hermanos cepillarte antes de orar porque vos sabes que vas a hablar no con cualquiera vas a hablar con el Rey de Reyes a mi me llamaba tanto la atención eso un mensaje porque sabía quien era Dios que Dios no era cualquier cosa es el más alto y el más sublime y el más glorioso y poderoso que puede haber no sé no se acostumbró a Dios lo vivía porque nos vamos acostumbrando ya yo canto no yo ya predico no y vamos perdiendo la sensibilidad hay que ver los zapatos hay que ver la camisa y decir Dios ha sido muy bueno conmigo hay que ver la esposa hay que ver los hijos hay que ver donde estamos sentados a quien le estamos sirviendo a quien estamos adorando señor decía señor jesús decía el hermano hoy voy a ir a sembrar un maíz y después me voy a ir a pescar decía me voy a ir a pescar y después voy a ir a sembrar un maíz un coco y después voy a venir a remendar unos trasmayos daba toda la agenda del día si tú me lo permites tenía otra anciana carmelina teníamos oración a las 5 de la mañana un pueblo oscuro le dije que no había energía y que todos éramos negros imagínate la oscuridad y allá no es oscuridad como acá que ven luces oscuro es oscuro estoy hablando de la selva chocuana 5 de la mañana oración el pueblo tenía muchas chambas decimos nosotros chambas había muchos puentes mucha humedad y la mamá carmelina la oración era a las 5 de la mañana yo vivía en la casita pastoral de Maera y me tocaba la puerta a veces a las 2 de la mañana porque eras un poco ciega y llegaba a la iglesia tocando las paredes de las casas y cuando tocaba la iglesia ella sabía a donde había llegado ella yo la regañaba hermana carmelina son las 2 de la mañana la oración es a las 5 déjame dormir un poquito no se reía un día fui a cali yo y vi un reloj despertador dije este es y se lo llevé a togoromá le dije hermana carmelina te traje un regalo ¿cuál es mi pastor? dije mira este reloj y yo mismo se lo puse a las 5 de la mañana este te va a despertar a la hora que es ay yo me acosté y dije ahora si voy a dormir hasta las 5 cuando a las 2 de la mañana tum 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 pobre Dios mío no puedo creer me levanté y le abrí la puerta hermana carmelina son las 2 la oración es a las 5 y yo si mi pastor yo te regalé un reloj si mi pastor pero que hago si el señor me levanta a esta hora a que lo alabe a que lo adore a que le ore me hacía aladito ella porque no se acostumbraron a Dios lo vivían la hermana Jacinta una anciana 80 y pico de años y vivía al otro lado del pueblo y entre Togoromá y al otro lado un barranco que había allá grande donde ella vivía era una bocana que es donde desemboca el río al mar se hacían las olas más grandes pero era la primera que llegaba al culto se pasaba en una canoita y siempre llegaba al templo y decíamos vamos a comprar unos bultos de cemento ¿quién regaló un bulto? y era la primera que levantaba la mano pastor yo hay un bulto de cemento yo decía Dios mío esta señora de donde va a sacar plata ella se enterraba por allá en los eso se llaman los manglares en los manglares en la costa pacífica en la raíz en el barlo sale un un marisco que le llaman piangua y ella se enterraba de barlo hasta aquí y sacaba sus pianguas para venderlas y lo hacía con alegría decía ya tengo lo del bulto de cemento nunca nunca llegaba al culto sin sin sufrenda y me traía siempre unas cañas que ella sembraba allá y unas papayas siempre caña y papaya me abrazaba me decía pastor usted es mi padre y allá miré la abracé decía tú eres hermana usted es mi madre y ya miré que estaba viéndola ochenta y pico de años una vez se hundió pasando en canoa en canoa pequeña pasándola se hundió yo estaba predicando la dominical vieron pastor la hermana la hermana jacinta se hundió en el mar pero la encontramos por allá en una playita allá llegó y y y allá está en una casa ya llegó al pueblo pero no ha querido venir al culto no quiso venir al culto terminó la dominical y yo fui a hablar con ella hermana jacinta ¿por qué no fuiste al culto? mi pastor yo traía unas cañas y traía tu papaya y traía mi ofrenda y se me hundió en el agua ¿cómo me voy a presentar ante Dios con las manos vacías? me enseñaron a ser pastor me enseñaron a vivir esto el hermano Alfredo otro ancianito se la pasaba estudiando la Biblia y decía capítulos completos de la Biblia fui trasladado de ese pueblo a los años hace un tiempo después de muchos años volví a Togoroma el hermano Chevo ya murió descansó en el Señor el hermano Alfredo sigue diciendo los versículos largos y el pastor que hay ahora me contaba sentado yo con él allá en la iglesia el que hay ahora me dijo Juan Carlos la hermana Carmelina me levanta a mí a las dos de la mañana aplausos 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 Gracias. Me subí en la lancha para devolverme y por allá venía corriendo la hermana Jacinta. Mi pastor, mi padre, no te me vas de este pueblo sin llevarte las cañas y sin llevarte tu papaya, porque no se ha acostumbrado a nacer evangélicos, son todos los días. ¿Hay algo que quiero pedir con ustedes? Que sepamos que Dios está ahí, cada culto, cada mañana al despertar, que no ignoremos a Dios. Porque al Señor lo sacaron de Jerusalén, mataron a Juan, que porque no comía decían que demonio tenía, porque perdieron la sensibilidad. Y vino Jesús que comía y bebía y tampoco, ya no eran conformes con nada. Hay cristianos que ya no son conformes con nada ya. Esos se levantan, ven un hermanito humilde que va a predicar y dicen, ah no, no va a predicar tal gulano y se levantan y salen y van para la casa. No, así sea el hermano más humilde, la hermana más sencilla. Palabra fiel es esta, y es digna, es digna de ser escuchada por todos. Palabra fiel es esta, y es digna de ser escuchada por todos. Gente con hambre, muchachos. Afuera de la ciudad, Jesús de Nazaret, y menea la cabeza diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te he querido juntar? Como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis. ¿A qué compararé a esta generación? ¿A qué los comparo? Digo, los compararé a esos jóvenes en las plazas que gritan diciendo, os tocaron flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis. O sea, ustedes perdieron toda la sensibilidad. Ustedes ya, esto lo tienen muy simple como algo, no muchachos. Que para la juventud, el Distrito 30, todavía echemos de ver la nube. Todavía echemos de ver la columna de fuego. Todavía podamos ver los zapatos, el vestido, y decir, Dios va con nosotros. Sensibles. Sensibles. Sensibles a Dios. No sé si alguno quiere venirse para acá. Véngase, por favor. Póngase de pie acá. Venga. Si podemos recoger algunas sillitas por ahí. Pero póngase de pie aquí. Ayúdenme con esos computadores, todo. Por favor, ayúdenme a recoger aquí. Ahí está la bajaya. Entalamahaya la basir lima. Irlamah, ramah, irlamah, ramahaya. Irlasiní, ilamahaya. Ilimah, tinamahay. Irlamah, ya haya. Itahaya la basir lima, alabasi. Ilama, 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 ilama. Iisinimah, itahaya la basir. San Mateo capítulo 11 versículo 11 y si lo tienen pueden decir amén de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir el que tiene oídos para oír oiga mas a que compararé a esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene y viene el hijo del hombre que come y bebe y difíciles en que podemos ser confundidos y es muy muy importante tenerla muy clara amén a quien le estamos sirviendo nosotros para quien hacemos lo que hacemos amén gloria al señor Jesús gloria a Dios Dios se le presenta a Moisés y le hace una propuesta Moisés te voy a bendecir tengo una tierra para usted que fluye en leche y miel voy a hacer con usted cosas extraordinarias le pone el proyecto vas a sacar a mi pueblo Israel de Egipto pero mientras Dios habla Moisés lo ve y Moisés no tiene tanto el oído en la propuesta de Dios sino que tiene sus ojos puestos en él y cuando ya Moisés puede hablar le dice bueno señor todo está bien la tierra que fluye leche y miel y todos los milagros que va a hacer todo está bien pero una cosa usted va con nosotros tú vas con nosotros porque lo más importante no es la tierra que fluye leche y miel ni los milagros que va a hacer por ahí lo más importante es que vayas tú muchachos lo más importante es que esté el señor si tu presencia ir con nosotros amén si usted está esto tiene sentido si él está si él no está es mejor no dar un paso así las cosas sean tan bonitas que él esté es fundamental que el señor esté Dios como que a un paso hacia atrás este Moisés le interesó más yo que las cosas mías amén Dios le presenta a Salomón y dice Salomón te voy a dar lo que pillas y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo republicanos y pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos amén vamos a cantar esta canción hermanos antes de sentarnos te quiero Señor te quiero gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria al Señor gloria a Dios pueden tomar asiento muchachos tengan la amabilidad voy a rogar la atención de ustedes por favor amén gloria al Señor quiero muchachos que hablemos un poquito de de tenerla clara amén tenerla muy clara con Dios estamos viendo tiempos bastante lo que pillas es tuyo y Salomón en vez de pedir vestirse de oro muchas cosas para así Señor deme sabiduría gloria a Dios para guiarle a su pueblo y fueron personas que le llegaron a Dios donde era dijo por cuanto has pedido sabiduría y no pediste para ti riquezas y honra entonces te lo voy a añadir riquezas y honra amén hombre del corazón de Dios como David no que Dios lo ofrentió y le dijo vos no me vas a hacer la casa mía vos no hermano eso es bravo que Dios lo despache a uno así me la va a hacer tu hijo Salomón pero vos no y esa vida es tan tremendo que fueron de Salomón y le digo vea Salomón Dios no me dejó hacerle su casa que era lo que yo una de las cosas que yo más he querido pero bueno aunque no pueda hacer la casa Salomón pero de mi tesoro ya tengo el oro para que hagan las mesas tengo la plata para que hagan los utensilios o sea no me dejó pero de alguna manera me le meto la 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 la